¿Qué es lo que no queremos perder lo que somos como indígenas? Si todos nos vimos acá, no queremos perder lo que somos, pero más sin embargo, queremos estar con los compañeros y las compañeras de la Sexta, en este caso ahorita, pero quiere decir que entonces con los de la ciudad, queremos estar. Y eso nos hace pensar, nos hace pensar porque entonces es de cómo lo vamos a hacer a que nos entendamos. Esa es una de las cosas. Otra es de que entonces varios de los compañeros de las naciones, tribus, pueblos, ya entendimos, nos dijeron, ya entendimos, nos vamos a ir a organizarnos. Y queremos que vayan allá con nosotros, pero ya entendimos, primero nos vamos a ir a organizarnos para dar seguridad y todo eso y queremos que se vayan. Entonces, no solo nada más de lo que aprendimos de ahí, sino que muchas cosas que encontramos allá, que quieren que vayamos allá con ellos, y además que nos encontramos, dijimos, no perdamos lo que somos. Unámonos, unámonos a luchar con los compas de la Sexta, es decir, pues así del campo y de la ciudad, pero sin que vamos a perder lo que somos. Y la otra es de que entonces, como bases, eso es lo bonito, pues, y eso es que vinieron las bases, que nunca se habían encontrado. Y los que de por sí nos habíamos encontrado ya varias veces, nos la dijeron, nos la dijeron, dicen, oye este compañero, su, está muy repitido. Entonces, digo, sí compañero, compañera, pero ¿por qué crees que entonces para ti es repetitivo? Ah, pues porque yo he venido ya, ahí está. Y en lugar de que tú no vinieras, hubiera venido otra base, le quitaste un asiento a un puerto de base. Porque lo que queremos es la base. Entonces, este, es por eso. Entonces, por eso la base que vinieron, transmitieron de lo que está padeciendo allá en su pueblo. Entonces, vimos un montón de cosas que hasta ahorita tenemos que acomodarlo, pues. Tenemos que acomodarlo y, este, para ver, entonces, qué vamos a inventar con eso, pues. Pero lo que salió de inmediato allí es eso de que necesitamos hacer compartición con los compañeros y compañeras de la Sexta Nacional e Internacional. Eso es lo inmediato, lo que salió, pues, eso, y que todos estuvimos de acuerdo, pues. Y ahora los compañeros se aportan acá. Muchas cosas, compañeras, lo que encontramos ahí en esta compartición.